Buenos días, Gabriel El Trenzado, director de los servicios técnicos. de cooperativas agroalimentarias de España. Muchas gracias por acompañarnos hoy a hablar sobre el Brexit. Y lo primero que te queríamos preguntar era cómo ha sido el impacto del sector del Brexit sobre el sector autofrutícola. Bueno, el impacto, estamos observando cuál es el impacto en estos momentos. Realmente son los primeros meses de una nueva situación. El Reino Unido ahora es un país tercero y yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad por todos los operadores y por parte de las instituciones también. Sabremos cuál va a ser el impacto real en los próximos meses o incluso años, porque ahora hay un periodo de seis meses en el cual el nuevo acuerdo de comercio, que ni siquiera está ratificado por la Unión Europea, pues entrará plenamente en vigor a partir del 1 de junio, que es cuando se acaba el periodo transitorio, que el Reino Unido se ha marcado, pero no la Unión Europea. La Unión Europea ya se supone que el Reino Unido es un tercer país a todos los efectos. ¿Cómo valoráis de cooperativas el acuerdo firmado el pasado 24 de diciembre? Lo valoramos como un gran alivio, es decir, teniendo en cuenta que cualquier escenario, tras una integración comercial y diría que en todos los aspectos económicas, con el Reino Unido de 40 años, pues es obvio que el escenario no es el ideal, pero que es mucho mejor tener un acuerdo comercial y unas reglas de juego comunes y un libre mercado, que en fin, que lo que era el acantilado ese que íbamos a caer si no hubiésemos tenido acuerdo, que hubiese sido un desastre para ambas partes. Yo creo que ese es el sentimiento general, no solo del sector, sino de todos, del Reino Unido y de la Unión Europea. Sí, yo creo que ha sido, digamos, un acuerdo que ha entrado justo en límites, pero que al final ha sido un alivio para todas las partes. ¿Y cuál es la importancia del mercado del Reino Unido para nuestros sectores o para nuestros sectores? Pues es una importancia muy alta, es el mercado de mayor valor. El 28% de las exportaciones agroalimentarias al Reino Unido, que van de España al Reino Unido, el 28% son frutas y hortalizas, nada más y nada menos que en torno a los 1.400 millones de euros anuales. Es sin duda uno de los destinos muy importantes y bueno, pues va a ser, y es de hecho a nivel comunitario, a nivel general, el Reino Unido es de largo el primer socio comercial de la Unión Europea, una vez ya es un tercer país no miembro. Pero cuando digo de largo es que cuando se habla, por ejemplo, de China, han salido las estadísticas comunitarias hace poco de comercio internacional. China está muy, muy por debajo del Reino Unido, en la cuota de exportaciones. Es decir, el Reino Unido representará el 22% de todo lo que exporta la Unión Europea con todos los sectores económicos, sobre todo sectores agroalimentarios. Y el segundo está pues en torno al 10, 11. Es decir, que son otras dimensiones. Muy bien. ¿Y qué productos son los que más exportamos a este mercado? En frutas y hortalizas estamos hablando fundamentalmente de lo que son, pues, frutas y hortalizas en general, pues frutos rojos, kiwis, kakis, cítricos, hortalizas frescas y refrigeradas, tomates frescos y refrigerados, fruta de hueso, lechugas. Es decir, es una amplia gama de productos que tienen picos de exportación importantísimos. No hay productos concretos como puede ser el pimiento o el pepino de una región concreta de España, como puede ser Almería, que en determinadas semanas del año, porque son campañas cortas y son productos muy perecederos, puede llegar a alcanzar incluso la cuota de mercado un 70% de producto español en el mercado británico. Con lo cual es un mercado fundamental, tradicional y muy dinámico. ¿Existe temor en el sector de que aumenten las barreras fitosanitarias para nuestros productos? Temores hay muchos, porque daros cuenta que un acuerdo comercial que se ha firmado hasta ahora lo que marca es que el Reino Unido y la Unión Europea vienen de una reglamentación común. Por tanto, hasta ahora la foto es fija. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser a partir del minuto cero, cuando el Reino Unido, como país tercero, empieza a reglamentar por su cuenta y establezca unas condiciones diferentes a las comunitarias. Por tanto, temores hay. Por el momento, las condiciones son las mismas. Los problemas que se van a poder plantear son problemas de certificación, de comprobación, de controles. Nosotros esperamos que vaya a haber una colaboración reglamentaria y que no haya demasiada difusión, porque son mercados tremendamente exigentes en este sentido. Pero sí que hay temores en torno a la prohibición de nuevas sustancias. Por ejemplo, la Unión Europea, que en el Reino Unido no se prohíba. Y eso va a tener impacto en las importaciones de otros países que puedan entrar y no importaciones de la Unión Europea al Reino Unido. Muy bien. Y otra de las preocupaciones es, por ejemplo, el anuncio que han hecho algunos países, como Marruecos, que está preparando una vía directa marítima con el Reino Unido. ¿Esto cómo nos va a afectar? ¿En España tenemos vías parecidas? Bueno, en España, por supuesto que tiene vías parecidas y tiene más vías. Es decir, España está más cerca de Marruecos que Marruecos en sí. Lo que ocurre es qué capacidad vamos a tener para mantener esta gran cuota de mercado, porque Marruecos, en comparación con las exportaciones comunitarias, es un actor pequeño, pero capaz de desestabilizar. Y esa va a ser la clave. Es decir, ¿cómo va a cambiar el mercado británico? Porque los papeles van a ser diferentes. Entonces, claro, nosotros no estamos, el sector europeo y el español en concreto, no están en una situación de ver cómo va a crecer, que sí está Marruecos. Estamos en una situación de cómo se va a adaptar a las nuevas circunstancias, a nuevos competidores en un mercado que anteriormente conocíamos y que no había frontera, a un mercado donde ya hay una frontera y donde otros competidores que antes tenían limitada su entrada, porque estaban dentro de la Unión Europea, pues ya no lo van a tener. Y por tanto, por supuesto que Marruecos y otros productores, como pueda ser Egipto, Sudáfrica, van a intentar aprovechar este filón del mercado británico y va a ser un mercado mucho más competitivo, al cual los operadores tradicionales comunitarios van a tener que adaptarse, incluido el sector español. ¿Existen posibilidades de que otros países negocien mejores condiciones con Reino Unido y afecten a nuestros productos? Como decía antes, las condiciones de mercado y cómo se configuren van a cambiar seguro. No podemos saber en cómo y en cuánto. Pero más que el Reino Unido vaya a negociar acuerdos comerciales más beneficiosos, yo creo que eso desde el punto de vista de la lectura de los acuerdos es difícil, porque ya el acuerdo es muy ambicioso, no es lo más que se puede alcanzar en un acuerdo comercial, que es cero aranceles, cero condiciones. ¿Qué ocurre? Que bueno, que al final las barreras actualmente no son arancelarias, las barreras son burocráticas, o incluso, ¿qué va a pasar cuando la Unión Europea se autoimponga a un sistema medioambiental? Por ejemplo, dentro de las estrategias de la sostenibilidad, pues un sistema medioambiental más exigente, pero el Reino Unido no sigue a esa línea. Evidentemente, las condiciones de exportación de productos comunitarios al Reino Unido van a estar en peor condición, no porque el Reino Unido vaya a imponer nuevas condiciones, sino porque en Europa nos autolimitamos o nos ponemos en unas condiciones más exigentes. Y el Reino Unido aquí puede tomar otras decisiones. Y también puede estar a la otra parte. Hasta la fecha, el Reino Unido, como parte de la Unión Europea, no decidía qué productos y qué podían entrar de terceros países. Ahora, como un país tercero, puede decidir su política comercial y abrir la puerta a otros productos que antes no tenían la entrada tan fácil. Y, por tanto, como decía antes, el mercado será más competitivo. ¿Nuestras empresas están buscando alternativas al Reino Unido para exportar sus productos? Pues, siendo realista, buscar una alternativa al Reino Unido es casi imposible. Voy a poner un ejemplo. El Reino Unido es cinco veces el mercado ruso, que hasta el embargo ruso era el país tercero, el mercado más importante para los productos de hortofrutícolas españoles. Ese mercado nunca se ha recuperado. Y estamos hablando del año 2013. Nunca se ha recuperado. Entonces, lógicamente, una empresa siempre tiene que buscar alternativas. Pero pensar que hay una alternativa al mercado británico en un sector como el de frutas y hortalizas, que es un sector de productos bastante perecederos y con un eje de acción en exportación limitada, que además está sometido a muchos controles, a protocolos de exportación, yo creo que es poco realista. Lo que realmente se debe pensar es que el sector debe cambiar de mentalidad, debe pensar que el mercado británico está allí, pero que hay unas nuevas condiciones a las cuales hay que adaptarse. Eso no es óbvice para que se busquen alternativas, pero de manera realista sustituir el mercado británico en valor y en cantidad no es factible, yo diría que a medio y a largo plazo ya veremos. A ver, de cara a los próximos meses tenemos nuevos requisitos burocráticos que van a entrar en vigor el próximo 1 de abril y el 1 de julio, como la notificación previa, entre otros. ¿Qué perspectivas tenemos ante este escenario? Pues a partir del 1 de abril efectivamente hay preocupación en el sector porque no hay nuevas condiciones, pero sí es cierto que al final una frontera es burocracia y son controles y costes logísticos. El sector tiene que cambiar de mentalidad, pero también las instituciones. Eso se nos ha dicho muchas veces, ya no podemos exportar prácticamente de manera continuada 24, 7 por 7, 365, 365. Ahora hay unas fronteras, algunas condiciones que cumplir y nos preocupa que no haya suficiente personal en frontera. Por tanto, lo que sí que tiene que haber es un refuerzo de las instituciones, tanto en España de frontera, como en otros países, para absorber el máximo posible la mayor cantidad de exportaciones y que esos controles tengan la menor merma posible en el flujo comercial. Ahora es cierto, hay retos que hay que afrontar desde el punto de vista de las instituciones, como decía, el refuerzo de los equipos fronterizos, aumentar horarios y también hacer un esfuerzo en digitalización para que el tránsito y todas estas cuestiones burocráticas sean lo menos costosas posible y también, en el caso de España, conseguir, que me consta que se está trabajando en ello, pero es conseguir una ventana única porque ahora mismo las exportaciones requieren, pues, papeleo en tres ministerios diferentes. Entendemos que la administración debería coordinarse para que haya una ventana única al exportador y esto ahora va a tener una importancia mayor porque, hombre, antes una empresa, pues, podría exportar a muchos destinos, ¿no? Pero es que les digo que el volumen del mercado británico puede superar perfectamente el resto de los destinos o doblarlo en muchas ocasiones. Es decir, es que estamos hablando de dimensiones completamente diferentes a exportar a terceros países de las que se conocen actualmente. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales aspectos que quedan pendientes por negociar, de la negociación? Hay muchos aspectos, sobre todo relacionados con las cuestiones que no se han podido negociar porque no están decididas. Me refiero, pues, bueno, a todas las reformas que va a haber y que ya ha habido en el marco de la Unión Europea y que el Reino Unido se ha salido. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la agricultura ecológica en el acuerdo que es muy importante para el sector de las frutas y fertilizas? El etiquetado ecológico está asumido en el acuerdo hasta el reglamento actual, pero es que en el 2022 va a haber un nuevo reglamento ecológico comunitario que no sabemos si va a ser aceptado y reconocido por las autoridades británicas y viceversa, ¿no? Por tanto, eso es una cuestión que no está resuelta en el actual acuerdo comercial. Otra cuestión que tampoco está resuelta, se han reconocido las denominaciones de origen en actuales, pues todas las que hay actualmente están reconocidas hasta este año, pero cualquier cambio o nueva denominación de origen va a tener que reconocerse como un sistema de marcas o renegociarse el acuerdo. Y todas estas cuestiones que vayan saliendo poco a poco, como decía antes, de la estrategia de la sostenibilidad, porque la reglamentación comunitaria es dinámica, estamos viviendo o vamos a empezar a vivir un cambio de modelo productivo posiblemente más exigente desde el punto de vista de la acción por el clima y el medio ambiente, y es una incógnita el camino que va a seguir el Reino Unido, que yo espero que haya colaboración, que haya buen entendimiento. El consumidor británico, las empresas británicas son muy exigentes en las cuestiones de sostenibilidad, pero tampoco sabemos después, una cosa son las leyes y cómo se vaya a controlar el Reino Unido, ¿no? Porque es evidente que va a haber muchos más productos importados de países que han querido entrar en la Unión Europea y no han podido, pero que ahora el Reino Unido como país tercero sí que supone un destino bastante interesante y, por supuesto, van a intentar estar allí. Muchísimas gracias, David Terzado, director de los servicios técnicos de cooperativas agroalimentarias de España, por haber atendido un poco a nuestra invitación para hablar sobre el Brexit y estaremos al tanto para seguir las noticias que nos vayáis trasladando. Pues muchas gracias a vosotros y para lo que queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!